Se inscribió la historia por la del fútbol peruano, jornada número 16, historia titulada de Sporting Cristal, Sport Loreto. Va saliendo la gente del Sport Loreto, ahí quita muy bien Sergio Blanco, va Calcaterra, Lobatón al arco. El remate de Carlos Lobatón, se pasó muy cerca, salida de arco para el Sport Loreto. Blanco, arrancó con todo este partido y el Sporting Cristal que busca el primero de arranque, nada más. En los primeros minutos de este compromiso busca anotar para comenzar el pase de cruzado. Va para González, González que va a sacar el centro, Neira, su lugar prácticamente cabeceo Neira. Se ha salvado del Sporting Cristal, lo tuvo Doni Neira. En seis minutos, siete ya, de la primera parte, casi llega el primero para la gente del Sport Loreto. Ahora se va a Calcaterra, va Calcaterra, va Rossi, quiere llegar Calcaterra. El seminario robó Cristal y se viene Cheput, va Cheput, Cheput, el pase Ávila. Cheput ahora al arco, el remate de Renzo Cheput. Que pasó muy, muy, muy cerca del arco defendido por Jorge Rivera. Muchos se pararon, cantaban el primero. Señores, salida de arco, anuncia el Sporting Cristal, lo tuvo Cheput en una jugada genial. Con Irro en Ávila, la pared muy buena que funcionó. Y Cheput que termina pegándole, muy colocado, con mucha colocación ese remate. Josemir Bayón, va Bayón, el pase para Paolo de Laza. Va de Laza, sacó el centro de la Aza, Blanco pasó Calcaterra. El remate de Horacio Calcaterra que se da por encima del arco defendido por Jorge Rivera. Ahora salida de arco para el Sport Loreto. 40 minutos, 40 minutos de esta primera parte. Seguimos 0-0. El primer tiempo que se está llegando el fin. Cheput, va Cheput. Aquí para Paolo de Laza. Saca el centro, Paolo de Laza. Ávila de cabeza, queda el balón Calcaterra. Y Rivera. Rivera que topa ese balón. Que el amoco fue impactado de forma plena por Horacio Calcaterra. Calcaterra, se ha salvado la gente del Sport Loreto. Sale aquí el portero. Cruzado. Bangero cruzado. Corta, Estrada, Cazulo. El pase para Irving Ávila y se viene el Sporting. Ávila. De la Aza, de la Aza, de la Aza, de la Aza. Pasó de la Aza, sacó el centro de la Aza. Matías Martínez debajo del arco. Se falla un gol increíble. El defensor del Sporting, Grisal, que no pudo definir, tenía el gol. Realmente el defensor no esperaba el error del arquero. Y termina fallándose el gol que le hubiese dado muchísima tranquilidad al Sporting, Grisal. Más ahora que ya llegamos al minuto 20 del segundo tiempo. Todo esto sí. Comienza a caer la tarde. 25 de la segunda, 0-0. Cruzado de cabeza. Nelson González. Ángel Pérez. Va Pérez. Lo vio solo a Vergara. Vergara de cabeza. Gol. Gol. Del Sport Loretto. Lo hizo Juan Vergara. El 23. Vaya manera de festejarlo. Salió todo el banco. Juan Vergara de cabeza. Abre la cuenta. Pérez simplemente fue espectador de lujo. Abre la cuenta el Sport Loretto que comienza a ganarlo aquí en el Alberto Gallardo. El 25 de la segunda se abre la cuenta. Juan Vergara el hombre del gol. Sport Loretto 1. Sporting. Cristal 0. Sorpresa total en el Alberto Gallardo. Sentíamos un frío. Y el frío dice que venía el gol del Sport Loretto. Señores. Va. Va a pegar la pelota. Cheput. Llegó el centro de Cheput. Le despeja la pelota. Ahora va González. González. Le quedó. Arrué. Gol. 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 Del Sporting Cristal. Lo hizo Yorciño Arrué. Jugada muy bien tocada. Señores. Se pusieron ahora sí en sintonía los jugadores del Sporting Cristal. Tocaron muy bien. Y el empate que llega en el minuto perfecto. Venía de hacer el gol del Sport Loretto. Le duró muy poco la celebración. Porque ya lo ha empatado el Sporting Cristal. Yorciño Arrué. Que tuvo la tranquilidad. La calma. Aprovechó la desconcentración en la defensa del Sport Loretto. Pizó el balón. Y la acomodó. La tocó simplemente para empatar el partido. El estadio que vuelve a respirar la gente rimense. Vuelve a soñar. Empate Sporting Cristal. Y ahora estamos uno a uno en el estadio Alberto Gallardo. Señores. En dos minutos llegaron los goles. Lobatón señores. Frente a Jorge Rivera. Desde los doce pasos la orden que se da para Carlos Lobatón. ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal. Lo hizo el Capi. Lo hizo Lobatón. El hombre ahora de los 101 goles. Carlos Lobatón. Aumenta un gol más. Y con una categoría única. Una colocada. Semi picado el balón. Rivera. Simplemente aparecerá en la foto. El balón al fondo. Cristal 2. Sport Loreto 1. Bayón. Lobatón. Va el Lobatón. El pase para Rui. A Rui y al tercero. A Rui y al tercero. A Rui y al tercero. ¡Aaah! Increíble lo que ha fallado Juarzinho. Rui se ha salvado el Sport Loreto. Cerca estuvo el tercer Sporting Cristal. Cerca de liquidarlo. En 47. Seguimos 2 a 1. Sale Loreto. Pineda. Blanco. Caía Blanco. A las manos de Rivera. A Rivera señores. ¡Pitazo final! En el estadio Alberto Gallardo. Que vive una nueva historia por el torneo de apertura. Por la jornada 16. Será que termina con el triunfo. Del Sporting Cristal. Por 2 a 1. Sobre Sport Loreto.